En principio lo que estamos haciendo es diseñar en función de lo que nos piden los clientes y ahora también un poco en función de las necesidades de la planta transformadora que ha hecho del obrador que hemos hecho en Mercad Zaragoza. Entonces un poco lo que hacemos es cuando ya sabemos que cultivos se van a transformar o vender, pues plantamos, los chicos plantan como habéis visto hoy, luego se hace un seguimiento del cultivo y luego lo que se hace es la recolección como habéis grabado hoy y esa recolección después se manipula y una parte va para fresco y otra parte va para lo que sería la conservera. El tema del ecológico, hacemos las técnicas que permite la agricultura ecológica, abonamos con materia orgánica y después hacemos un seguimiento con tratamientos preventivos y bueno, nosotros tenemos el sello desde que empezó Gardeniers, desde el año 2012 y en la planta transformadora también todo lo que se transforma hasta ahora es de producción ecológica. Más o menos estaremos sobre este año en global pues llegaremos a unos 250.000 kilos. En una planta, en esta planta que tenéis detrás, que la teníamos, la condicionamos como sala blanca y aquí se hacía todo el manipulado del fresco, lo que pasa que aquí no se podía hacer producto transformado. Entonces se pensó que para dar una vuelta más al proceso y generar más puestos de trabajo para las personas con discapacidad, lo mejor era crear una nave donde pudiéramos transformar el producto que nosotros producíamos, también así le dábamos un valor añadido más y generábamos más puestos de trabajo. Pues ahora estamos haciendo una crema de calabacín, producto de temporada que tenemos en campo y que lo estamos recogiendo en Alagón, entonces estamos preparando una crema en concreto una crema que será de calabacín con quinoa y con cebolla y ahora mismo estamos en el proceso de cocinado de esa crema. De momento van pasando un poco todos, cada día pasan uno o dos o tres de los chicos que tenemos trabajando en el fresco para que vayan aprendiendo un poco cómo funciona toda la maquinaria y todos los procesos nuevos. Me llamo Héctor Agustín Grima Marco, llevo aquí en la empresa tres años, aquí en Mercado Zaragoza llevo desde junio, desde primeros de junio y ahora estas dos semanas llevo aquí en la conservera y me están enseñando el procedimiento para sacar los botes de crema, crema de calabacín. Cuando nos llega el producto de los campos de Alagón lo que hacemos es primero un lavado, luego en este caso como es producto para la conservera hacemos un cortado, lo ponemos en trocitos pequeños y entonces ya lo tenemos listo para meter en las ollas de cocinado. Lo que es el producto elaborado de momento no lo estamos distribuyendo, pero lo que es el producto fresco es que ahí sí que llevamos ya un tiempo trabajando con él, pues en supermercados como Eroski o Simpli estamos vendiendo una parte y luego en tiendas del canal especializado de ecológico y también en mercados de Valdezpartera, San Vicente de Paul, que tenemos puestos de gardeniers donde también vendemos una parte del producto fresco que vendemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!